Pasamos al punto número dos, y es ver un poco el entorno, la competencia. O sea, si voy a crear un grupo de rock, pero no en el ámbito amplio de la palabra, sino que va a ser un rock con una fusión más hacia el pop, pues voy a hacer un pequeño estudio de mercado en la red, en YouTube, en Spotify, en el país donde yo, en principio, vaya a trabajar la promoción y la difusión del proyecto para ver qué es lo que está haciendo la competencia. ¿Y por qué? Pues porque debemos sacar conclusiones muy positivas de este punto y de este aspecto. Vamos a ver, esa competencia, cuáles son, bajo vuestro punto de vista, los puntos fuertes. O sea, qué es lo que está haciendo bien para vosotros ese artista de la competencia. Pero también los defectos, y lo tendréis que apuntar, porque eso es lo que no tenéis que hacer vosotros en vuestro proyecto musical. Y después habrá que reflexionar en detectar y determinar qué es lo que harías tú si fueses el vocalista de ese grupo de la competencia o la persona que está dirigiendo esa carrera musical como manager o el productor musical, etcétera, etcétera. Pongámonos en el papel y descifremos, porque a partir de ahí vais a sacar conclusiones muy positivas para la construcción de una propuesta musical con sentido. En este punto el mensaje que me gustaría daros es este. Tendrás una competencia atroz, feroz, brutal, porque la vais a tener, pero no podréis vivir sin esa competencia que es precisamente la que os va a hacer dar pasos firmes hacia adelante. Tendrás una competencia atroz, feroz, 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 feroz.